Con un recorrido por sitios de interés económico, sociales y culturales, inició la visita del diputado al Parlamento Cubano, Ramón Aguilar Betancur, presidente de la Comisión Permanente de Trabajo Agroalimentaria, a comunidades de la serranía pilonense. Parte del recorrido fue intercambiar con pobladores de la demarcación del Consejo Popular Sierra Maestra en la comunidad de Caridad de Mota, zona rica en el cultivo del café. El diputado además recorrió la Escuela Horacio Rodríguez Hernández, donde dialogó con maestros y pioneros. La panadería con más de 600 consumidores, un apiario de miel convencional en el que se trabaja, consultorio médico de la familia, centro gastronómico y comercial. Con un concepto de integralidad y diálogo, los demás miembros de la comitiva que lo acompañaron recorrieron bases productivas cafetaleras. Posteriormente conocieron en voz de los comunitarios que su única preocupación es el transporte desde y hacia la serranía del plan turquino. Aguilar Betancur en el periplo constató el cambio en la vida de los habitantes montañeses, que tienen garantizado los servicios y las obras sociales en su beneficio, como la educación, la salud, entre otras conquistas. Ramón instó a los pobladores a seguir creando y trabajar para satisfacer sus necesidades personales y lograr que los habitantes de la serranía pilonense permanezcan en estos lugares para potenciar y salvaguardar la revolución. Vilma Vilén Hernández, en directo.